¿Equipazo? Pero si no están ni de acuerdo Por eso lo estoy diciendo El pueblo está aquí, está a fluir Para mí, para empezar el show En la luz de la luz, la luz de la luz ¡Wow! El siguiente combate Es una lucha de ocho hombres Bautada para una caída Presionando primero Y adelanta Georgia Pesando 222 libras La pesadilla americana Cody Roots Que tiene un tiro blanco en la espalda Un tiro que tiene divisado clarísimo El visionario, el revolucionario Seth Brinkham Rawlings Para WrestleMania Backlash Será nuestro evento estelar, familia Un combate Con Implicaciones directas Para WrestleMania Backlash Enrique Pro Los uso Encabezando esta luz Al regresar Monday Ibro Covalga ¡Suscríbete al canal!